Las comidas e ingredientes más apetitosos y de mejor calidad están siempre cerquita de ti en Super 99. De que te conviene, te conviene. Presenta ¿Qué tal mis queridos amigos de Aji? Hoy vamos a preparar recetas sencillas, fáciles, pero deliciosas. ¿Pero qué les parece si antes vamos a ver los ingredientes? Para nuestra receta del día de hoy vamos a utilizar 6 huevos, una cucharadita, dos cucharaditas de mirin, licor de arroz dulce. Vamos a usar unos vegetales, en este caso estamos utilizando ajíes rojos y verdes, mayonesa, salsa de sriracha y por supuesto el queso americano de Estrella Azul. Bueno, ingredientes digamos que bastante fáciles con salvadas excepciones. El nori pues que es esta hoja de algas que se utiliza para preparar los sushi. Vamos a darle un contexto diferente al tradicional rollito de huevo. Vamos a hacerlo con una orientación oriental, específicamente del Japón. Vamos a hacer este rollo cuadrado que vamos a ir haciendo. Hemos hecho en otras ocasiones, pero vamos a prepararlo hoy gracias a nuestros amigos de Estrella Azul con su nuevo queso tipo americano. Así que vamos a darle ese toque muy particular y diferenciador de esta receta. Entonces, lo primero, lo primero, vamos a batir los huevos. Hay que romperlos algunos. Entonces acá siempre recomendamos abrirlos un recipiente aparte para ir también alguna cascarita. sea mucho más fácil sacarla acá que dentro de toda la mezcla, ¿verdad? Aquí vamos a usar unos seis huevos. Miren aquí. Vamos a darle sabor también a esta preparación. Un, dos, un, tres, no, no, van cuatro. Van cuatro, es que empecé a contar en tres. Cada cinco y por último nuestro sexto es el peligroso. El último siempre es el peligroso. Suele pasar. No muy seguido, gracias a Dios ya, pero uno nunca sabe, ¿no? Mejor es prevenir que lamentar. Acá tenemos ingredientes. Tengo un poquito de salsa de soya, como una cucharadita. Y por acá tengo mirín, que es un licor de arroz dulce. Como una combinación de sake con azúcar, podría decirse. Entonces, eso le va a dar un toque diferenciador a esta mezcla. Y además, por supuesto, sal y pimienta. Vamos a ponerle sal. Una pizca de sal. Y algo de pimienta. Si usted tiene algún problema con la pimienta, no se la ponga. Es un par de giros. Y vamos entonces a mezclar todo esto. Acá no tenemos que airear tanto. Es simplemente una mezcla homogénea. Tratar de mezclar todos los ingredientes que pusimos, obviamente. Y eso es todo. No tenemos que buscar burbujas o introducirle mucho aire. Esto lo vamos a hacer por capas. Ya yo tengo precalentado mi sarténcito acá. Me caliento un poco de más. Pero bueno, es de cast iron. Hierro colado. Este no tiene mango. Hay unos que están en el mercado con mango. Son mucho más cómodos, obviamente. Si quiere hacer este tipo de preparaciones, ese es el que tiene que usar. Entonces, aquí ya introduciendo, homogenizando la mezcla. Lo más que se puede ver. Perfecto. Entonces, mientras nuestra mezcla está aquí, vamos a ir con los vegetales. Vamos a colocar esto por acá. Vamos a limpiar acá. Cosas que ya no vamos a utilizar. Y vamos a... Esto lo estamos agregando nosotros porque nos parece buena idea, además de lo tradicional, pues darle nuestro toque. Al final, es como siempre les digo y les recomiendo, denle en su valor agregado. Acá tengo ajíes. Vamos a... Eso sí. Cortarlos bien chiquititos. Acá sí debo insistir en que necesitamos el tamaño preciso, ¿verdad? Vamos a cortar cuadritos bien chiquitos, bien chiquitos. ¿Ven? Miren. Acá sí cuenta el tamaño. ¿Ven? Y la forma también. Necesitamos simetría. Saben que nuestros amigos de la cultura japonesa son muy, muy específicos con ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, las que no se cortaron bien, las sacamos y solo vamos a manejarlos con los cuadritos. Y ahora vamos a ponerle un contraste de color con el rojo y hacemos lo propio. Vamos a quitar este, hacerlo más simétrico y no estar peleando con las curvas. Y listo, vamos acá, vamos aquí. Y vamos a cortar, vamos a retirar esta parte blanca y vamos a cortar estos cuadritos bien, bien coquetos. Y le vamos a dar un toque de calor en el sartén que tengo allá con aceite. Entonces, ahí vemos. Agarramos, esta es la parte milimétrica del asunto. Ya. Agarramos nuestros ajíes. La cantidad necesaria. Usted puede utilizar cebollina, por ejemplo. Si tiene cebollina, scallions, puerro, puede usar lo que a usted le guste. Puede usar cebollas y ajo si quiere un sofrito de ese tipo. Acá simplemente le vamos a dar un toque de calor rapidito. Como pueden ver, el sartén no está caliente. Simplemente está en justa medida, ¿no? Vamos a darle ahí un toquecito de calor. Vamos a agregarle un pinch de sal. Solamente para sacar esos aromas y esos sabores. Y vamos a dejar ahí que se salten un poquito. No tanto, no quiero dorarlos. Porque voy a colocarlo en la capa cuando lo vaya enrollando, ¿verdad? Entonces, por acá vamos a hablar un poquito de el nori. Lo vamos a utilizar para darle ese aspecto de sushi. Que no lo es, ¿verdad? Vamos a colocar esto. Una vez colocamos la primera base de huevo, enrollamos y vamos a agregar otra capa hasta envolver. Sacamos un rollito y seguimos con el otro. Vamos a colocarle las rebanadas de queso para lograr ese sabor de queso que queremos agregar a la preparación. Y también vamos a hacer una mayonesa para colocar arriba. Y esta es fácil, mayonesa y salsa de sriracha. Dale un toque picante. Pero siempre necesitamos... No es mucho lo que estoy preparando ahorita, así que... Pero ustedes pueden agregarle en la proporción con la que ustedes se sientan cómodos. ¿Ven ya? Esto es lo que quería lograr. Ya, listo. Ya lo apagué, ya lo saco del fuego. Y sigo acá mezclando. Mi mayonesa y mis hiracha, que ya lo hemos hecho anteriormente. Ya, si usted quiere ponerle un poco más, adelante, ¿no? Ya se integró totalmente. Y para la parte decorativa, como le estoy diciendo, si no tiene una manga o una botella que le ayude, lo que podemos usar es estas bolsitas. Vamos a cargarla. Cargarla del producto. Y lo vamos a usar como si fuera una manga pastelera. Solo le tenemos que cortar la puntita. Vamos a quitar acá. Perfecto. Cerramos acá. Sacamos el aire. Y terminamos de cerrar. Y aquí tenemos nuestra pequeña manga improvisada. Solo de cortar la puntita. Y después vamos a hacer como si fuera una manga. Y para que el aspecto se vea bien fino, ¿verdad? Entonces vamos a colocarla por acá mientras. Y ahora la vamos a usar más adelante. Ya tengo, voy a encender nuevamente esto. Ya, no necesito tanto calor. Ya tengo mis ajíes como los quería. Ya tengo la salsa. Es cuestión ahora solo de mezclar esto un poquito más. Vamos a ver. Voy a deshacerme del batidor, que siempre es un peligro. Y vamos entonces a agregarlo con unas tazas de medir. Porque el cucharón que tengo es muy grande. Y va a ser un poquito engorroso. Así que lo que voy a hacer es que voy a utilizar una taza de medir. Y así es mucho más fácil. Un platito para los derrames. Para no derramar, digo. Siempre esté preparado, ¿no? Entonces acá ya tenemos esto. Importante de los quesos que va a ser sacar el, en este caso, pues, quitarle el envoltorio. Para no estar peleando con él en el momento que vamos a utilizarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a agregar nuestra primera capa de huevo. No es mucho lo que hay que agregar. Importante entonces la espátula. Bien, vamos a ir esperando a que esto se ponga un poquito ya cocido. Pero que todavía mantenga algo de humedad. ¿Ven? Entonces, solamente esperando acá un poco más. ¿Ven? La que tiene mango es mucho más cómoda. Vamos a colocar nuestro nori. Y vamos a colocar un queso acá. Dejo que le cabe otro. Ya cuando ha agarrado el calor, ya le podemos bajar incluso la intensidad al fuego. Necesitamos un calor estable, más que nada. ¿Ven? Entonces, siempre vamos a ir doblando. Pues, hacia donde usted se sienta más cómodo. Puede doblarlo hacia allá, como puede doblarlo hacia usted. Ya se está cosiendo del otro lado. ¿Ven? Sí, con el mango es mucho más fácil. Y lo que vamos a hacer es despegar. Para ir viendo cómo vamos a darle vuelta a este huevito. ¿Ven? Vamos ahí. Siempre buscando. Despegue siempre abajo por cualquier cosa antes de enrollar para evitar que se nos vaya a romper. Voy a bajarle acá. Despegamos. Y enrollamos. Vamos a despegar un poco más para que tenga espacio. Ahí está. Entonces, lo que sigue es aumentar un poquito la grasa. Siempre tenga un platito con aceite. Y si el papel se lo chupa todo, bueno, agarre su botella y le aplica un poquito más. Como esto es cast iron, trate de ser generoso con el aceite. ¿Verdad? Y lo distribuye. ¿Ven? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Corremos esto para acá. Vamos a ver. Un poquito más de aceite aquí para que no se nos vuelva a pegar. Y agregamos más mezcla. ¿Ven? ¿Ven qué sencillo es esto? Y vamos enrollando hacia acá. Vamos a correr esto un poco para acá, para que el calor le dé lo más uniforme posible. Y vamos viendo cómo empieza a coserse, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Despegamos acá. Y vuelta. Vamos a darle como esta vuelta más y hacemos otro adicional. ¿Ven qué bonito? Vamos a limpiar esto por aquí. Que dificulta a veces levantar el otro. Y ahora lo que hacemos es, corremos esto para acá. Y volvemos a echar o aplicar aceite. Vamos a ponerlo un poquito más. Sea generoso con el aceite acá. Lo agregamos aquí y nuestra última porción, ya. Enderezar. Ahí está. Y ahora sí me lo voy a llevar completo. Acá. No es muy buena esta espátula. Vamos a tratar de arreglar esto aquí. Ahí está. Mala, chica mala. Entonces, vamos de nuevo con el siguiente. ¿Qué les parece si mientras yo ejecuto el segundo, vamos a ver un ají curioso? ¿Cuántos comensales imaginarían un ketchup cuyo ingrediente esencial es la banana? En Filipinas es uno de los condimentos más empleados en casi todos los platos. Se aplica en pescados, carnes, pastas o tortilla de huevo. Se compone de azúcar, vinagre, numerosas especies y bananas machacadas. Su color natural es el marrón, si bien se colorea de rojo para que se parezca al ketchup convencional. Bueno, aquí estoy colocándole a este para hacer uno sin vegetales y otro con vegetales. En verdad se me había olvidado. Pero tengo que ser honesto, voy a cambiar de herramienta porque la otra no me gustó. Así que vamos entonces a darle con esta. Y esperemos lo mejor. Voy a darle vuelta porque este lado, no sé por qué, calento más rápido. Y vamos a darle vuelta aquí. ¡Bum! Perfecto. Ahí vamos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Con el perdón de mis amigos chefs japoneses. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo con lo que tengo. En casa hay que adaptarse a lo que tenemos, ¿verdad? Si queremos un omelette cuadrado, busque algo que resista calor, no sea vidrio. Y haga su intento. Su mejor esfuerzo le será muy agradecido por sus comensales, ¿verdad? Como pueden ver, es cuestión nada más de meterle cariño y darle con todo. Vamos a poner acá. ¿Ven? Ahí está. Tocando un poquito acá. Vamos a levantar un poquito aquí. Y ahí vamos. ¿Ven? Eso sí les recomiendo tener una con mango. Es mucho más fácil. ¿Ven? Ahí va. Abajo. Ahí. Entonces, si quiere hacerle otra capita de vegetales, para que se vea bien su picucú. Lo riega acá. Y listo. Y listo. Qué belleza. Esto va a estar bien sabroso, la verdad. Esa combinación de salsa de soya, mirin, los sazonadores, el alga, el umami, el queso americano, que también aporta. O sea, pareciera no algo lógico o tradicional. Pero no se engañe. Los japoneses son una de las culturas que se adapta muy bien a los cambios. Prueba de eso es que son una de las potencias económicas del mundo. Y uno de sus platillos que ellos usan mucho, aunque usted no los crea, es la jamonilla o la carne esta enlatada. ¿Qué les parece si un día hacemos algo con uno de estos productos que ellos han adoptado como propios, lógicamente, después de la Segunda Guerra Mundial y todo ese desastre de Hiroshima, verdad? Entonces, ellos han adoptado como propios y han desarrollado un sinnúmero de preparaciones alrededor, en torno a este particular platillo o ingrediente. Vamos a agregarle acá una última capa. Perfecto. Y vamos a levantar aquí para que entre debajo del rollito. Eso, sostenemos ahí. Coagule. Y creo que por aquí me queda todavía algo de estos bellos ajíes. Color, color, sabor, texturas. Todo lo que en gastronomía se trata de aplicar para que la experiencia sea la mejor. Ya estamos acá con los dos rollos de huevo con alga y queso americano de nuestros amigos Estrela Azul. Y lo que voy a hacer es simplemente cortarlos en rollos. ¿Ven? Vamos a... Vamos aproximadamente el grosor de un dedo. Así al ojímetro, ¿no? Miren por dentro cómo se ven. Siempre algo diferente. Algo que usted pueda llenarse de orgullo que hizo usted. Vamos a colocarlo de esta forma. Ahí ven el queso fundido ya. Miren eso. Desayuno con esto. Pero al revés. Y usted es el mejor amigo de los comensales. Acá vamos a hacer una presentación diferente. Igual lo vamos a cortar porque hay que cortarlo. Entonces vamos a hacerlo un poco más grueso acá. Este tiene los vegetales, ¿se recuerdan? Vamos a ver cómo quedó esto. Ahí se nota como ese queso derretido. Miren eso. Pero no lo voy a poner... Ya se lo puse así. Lo voy a trasladar simplemente a el plato. Miren qué bonito los colores. ¡Uf! Y ahí tenemos nuestro... Voy a retirar la tabla que ya no la voy a usar. Para que puedan apreciar mejor el asunto de la salsa, ¿no? Bien, vamos a... Aquí. Entonces para que usted tenga una mejor observación, ¿verdad? Entonces vamos a empezar aquí a colocar la salsita. Vamos a quitarle... Voy a ponerlo para acá para que no vaya a caer en el plato. Y luego simplemente... A su creatividad, ¿ven? Y acá lo que podemos hacer es diferente. Ponemos... Ahí está. Y tenemos dos presentaciones distintas de un mismo plato. Deliciosas. Se ven... Yo no sé ustedes, pero yo tengo que probar esto. ¡Wow! Miren. Miren esto. Delicioso. ¿Puedo? Buen provecho, ¿ah? Siento que estoy comiendo un sushi, pero sin arroz. La cremosidad del queso americano, que no lo engañe. Usted no va a pensar que está comiendo ni un derretido jamón con queso ni nada. Se mezclan muy bien los sabores. El alga nori, el mirin, la salsa de soya, el huevo y la mayonesa de sriracha. Creo que en complemento, si usted cierra los ojos, no se imaginaría lo que está comiendo. Sino que piensa y se traslada a un restaurante de comida japonesa. Porque, con el permiso poético, la licencia poética de mis grandes amigos y chefs japoneses, esto está buenísimo. Seguro uno hecho por ellos estaría sublime. Pero inténtelo en casa. Agréguele más de esto, menos de lo otro. Quite el alga. Agréguele otro tipo de proteína o de vegetales. Y usted lo va a hacer suyo. Pero no me puede dejar mentir de que esto es un platillo digno de los emperadores. Bueno, vamos a un cambio y regresamos con la receta número 2. Pronto regresamos. Las comidas e ingredientes más apetitosos y de mejor calidad están siempre cerquita de ti en Super 99. De que te conviene, te conviene. Estamos de vuelta. Las comidas e ingredientes más apetitosos y de mejor calidad están siempre cerquita de ti en Super 99. De que te conviene, te conviene. Para nuestro pollo a la parmellana, hoy vamos a utilizar una pechuga de pollo, migas de pan sazonadas, harina, huevo, ajíes de colores, cebolla, ajo por supuesto, queso parmesano, tomillo y puré de tomate. Y venimos con nuestra segunda receta. A veces tenemos pollo en casa y lo guisamos, le ponemos, metemos unos macarrones o lo hacemos a la plancha. Pero a los, como yo, ahorita, que nos gustan las cosas fritas, ¿qué le parece si hacemos uno al estilo parmellana, verdad? Con las variables que usted quiera, verdad. Clásicamente es breadcrumbs o migas de pan. Pan, obviamente sazonada, como pudieron ver, yo encontré mis migas de pan en el Super Extra, pero yo acá le apliqué, como no sé si lo pueden ver, le puse tomillo, tomillo fresco que tengo acá. ¿Ven? Lo deshojé y también le agregué queso parmesano, sal y pimienta. Ojalá pudieran, miren, por aquí hay pedacitos de queso parmesano. Bueno, entonces, queso parmesano rallado. Uf, ojalá usted vuele a mediterráneo esto, ¿ah? Y, por supuesto, pues vamos a usar esta hermosa pechuga de pollo. Pero la parmellana va acompañada de una salsa de tomate. Puede hacer la versión larga, tomate esperita, disculparlo, etc. O, como yo, vaya al extra y me consigo mi puré de tomate. Tomate licuado, ya sin pepitas, sin cáscara y con un aroma de tomate, pero súper, súper delicioso. Vamos a usar ajo, cebolla, yo voy a utilizar ajíes rojos y uno verde, otro poquito más de rojo. Voy a hacer una proporción más de rojo, como intensifica un poquito más el dulzor y algo de verde también. Y tomillo parmesano para gratinar. Usualmente utilizan mozarella, pero no tenía. Fui a ver, tenía americano. Si usted quiere poner el americano adelante, es una cuestión de sabor. Yo voy a usar más parmesano, que lo tengo aquí ya ralladito, ¿ven? Se lo vamos a poner, este sí en rayas largas, bastones, para que gratine diferente. Dicho esto, bueno, ya esta mecánica es muy, muy bien conocida por ustedes. Vamos a picar. La salsa la queremos muy, muy smooth. Incluso lo que podemos hacer es llevarla a la licuadora al final y también darle un licuadito para que pasarla por un tamiz y se vea exactamente igual a esto, pero con sabor, ¿no? Ahorita solo sabe a tomate. Y vamos a agarrar nuestros ajíes y los vamos a picar en cuadritos. Siempre para esta salsa, como les digo, no es una salsa rústica. No la voy a llevar a ese nivel, como en otras ocasiones hemos hecho. Y acá sí quiero que mis ajíes, pues, y todo, todos mis vegetales se fusionen a los tomates, ¿verdad? Y sea una salsa sumamente smooth. Digamos, sedosa. Así que vamos a darle un sofrito largo a estos. ¿Ven? Sofrito largo. Vamos a colocar acá. Voy a subirle la intensidad a mi sartén. Y vamos a ponerle algo de ajíes verdes. Como pueden ver, una proporción mucho menor. Pero también tiene su particularidad de sabor que aporta a la salsa de tomates. La puede hacer solo ajo y cebolla y listo. O incluso solo ajo. Así como escucharon. Buena cantidad de ajo, aceite de oliva, tomates. Después licúa. Y listo, se acabó. Un poquito de tomillo o de orégano. Y ahí está una salsa de tomate. Deliciosa, deliciosa, deliciosa. No, no, no le voy a mentir, ¿verdad? Entonces, mientras mis ajíes están, voy con mi cebolla. Me encanta la cebolla por su dulzor, todas sus características. Y vamos a hacer unos cortes acá. Vamos a, aquí y acá, para hacer los cuadros un poquito más rápidos y uniformes. Igual esto va a ir a sofreír, pero lo vamos a llevar a bien prolongado este sofrito, ¿verdad? Porque queremos que se mezcle todo. Que no haya como una diferencia visual en la salsa. ¿Ven? Listo. Que rápido fue. Y colocamos abundante aceite de oliva. Vamos a ponerle un tantito más. Vamos a dejarlo aquí en espacio de unos 7-10 minutos Para que se vayan conociendo Una pizquita de sal Y un soncito ahí de pimienta Solo para que entren en sazón ahí todos ellos El ajo No se lo quiero poner todavía Porque como van a estar 10 minutos aquí El ajo se me puede quemar Y no queremos eso Queremos su dulzor, su fragancia, sus aromas intactos en nuestra receta Algo que podrían hacer, que está ahora muy en boga Y muy trending como dice mi amigo Tony Es confitar ajos Podemos agarrar una cabeza, dos Y la sumergimos en aceite de oliva A temperatura súper baja Una que otro burbujeo ahí Brudum, brudum Hasta que estén suavecitas Lo retira del fuego, lo deja enfriar Luego las apachurra en su salsa Ahorita no lo vamos a hacer No tengo el tiempo Les prometo un programa para hacer ese tipo de preparaciones Y ir poco a poco dentro Ahorita lo que voy a hacer es afeitar esto O hacer escamitas Bien delgaditas Para poder agregarlas Sin temor a que se me quemen más adelante Ahorita no Tres dientes de ajo Si usted quiere ponerle cuatro, cinco o seis Bien pueda Si vemos Voy a apoyarme de Mis inseparables amigas Espátulas de madera Estas son de bambú Como este sartén es de paredes verticales Es un poquito más complicado lo de Que en este caso Así que Ahí las vamos a dejar Tranquilos Sin apresurarnos También lo que podemos hacer es Mientras él está agarrando ese sabor Podemos deshojar Nuestro tomillo Esto es súper fácil Si usted va al supermercado Y la encuentra Y tiene esa suerte Úselo Vamos a agarrar acá Y le va sacando esas hojitas Diminutas Y usted va a notar Y se va a dar cuenta Por qué le estoy recomendando Usar esta maravillosa planta Porque sus aromas Sus fragancias Son algo Impresionante La verdad Creo que Después de la albahaca Es una de mis favoritas Entonces Acá Vamos a despelucar La parte de esta Es más dura Que los tips Que las puntas Las puntitas Digamos Son la parte más suave Las últimas tres de estas Si por algún motivo Se desprende Así No importa Entonces La puedo utilizar Ya yo tengo acá Voy Deshojando Mi tomillo No mis margaritas Y los tips Si los uso entero Porque esto es bastante trabajo Así que Cuando las compras Ya secas Por eso ve que El costo De deshojar Todas estas cosas Pero Trate siempre De consumir La mejor calidad Sobre todo En estas frescas El aroma Es impresionante Se le abre El apetito A uno acá ¿Ven? ¿Ven que fácil es? Sobre todo Las más grandes Se rompió El tip aquí Yo lo uso así Y listo Esto lo eliminamos Wow Me imagino Los usos que pueden tener Estos tallitos A lo mejor Hacer velas No sé Uf Que rico ¿Ven? Entonces Lo puedo usar así O le da unas pasaditas Si Quiere Como Ustedes saben Que no se vean tanto Al final Igual No creo que se vean mucho ¿Ven? Miren como ha cambiado Su estructura Ya el verde cambió El rojo también Es momento de agregar Mi ajo Mi ajo ¿Ven? Voy a estar listo por acá Para agregar también Acá podemos tener también Caldo de pollo Vino blanco O agua y vino blanco O solo caldo de pollo Es una cuestión muy personal Yo voy a buscar un poquito De vino Que se me olvidó En la nevera Voy y vengo Vaso Bajo dos escaleras Agarro el ascensor Subo Quinto piso Cuarto frío Si la nevera está Algo retirada De la cocina Es un vasito pequeño Como el vasito Que se tomaría Usted Tenemos acá Vino para desglasear El vino que usted toma Es el mejor Para cocinar Así que Ahí va Ahí va Qué rico Qué rico está esto De verdad que sí Eso es lo bonito de cocinar Los aromas Ya me falta poquito Todavía no quiero agregar el vino Vamos a un cambio comercial Cuando regresemos Le vamos a estar poniendo el vino Un poquito de reducción El tomate Y bajamos la intensidad Al fuego Tapamos y dejamos Que todo se integre Pronto regresamos Las comidas e ingredientes Más apetitosos Y de mejor calidad Están siempre cerquita De ti en Super 99 De que te conviene Te conviene Pronto regresamos Las comidas e ingredientes Más apetitosos Y de mejor calidad Están siempre cerquita De ti en Super 99 De que te conviene Te conviene Bueno miren como Como está ya Nuestro sofrito Listo para recibir Vino Ahí está Vamos a dejar que Reduzca ese vino Y vamos a agregar Nuestra Puré de tomate Para convertirlo entonces En una salsa de tomate Verdad Ahorita solo es puré de tomate Vamos a esperar que reduzca Acá como pueden ver Ya tenemos Nuestros Nuestra pechuga Era una pechuga enorme Pude sacar tres orejas Miren Y lo que vamos a hacer es Como todo acá en la cocina Sazonar No podemos estar sin sazón Pimienta Recién molida Delicioso Vamos a voltear aquí Ahora viene la parte de los golpes Vamos a voltear acá Ya tenemos nuestro aceite caliente Esperando estas pechugas A la parmejana A la parmejana Sin miedo Nada de miedo Retiramos por aquí Y vamos A la parte de Los golpes Ya tenemos nuestro papel fin Vamos a Hacer espacio acá Aquí tengo Y lo que vamos a hacer es colocar Nuestra pechuga Dejándole siempre espacio para crecer Bien Y ahora Vamos a Darle ¿Ven? Con paciencia Esto Tratar de que Miren No se rompa No se rompa La El músculo En una manera No adecuada Vamos a darle vuelta aquí Esto es más delicado que la carne Entonces hay que tratarla igual Es un músculo mucho más suave Así que cuidado Con la intensidad de los golpes ¿Ven? Vamos a darle vuelta para acá Ahí está Ahí está Perfecto Entonces ya yo tengo mi aceite Calientito ¿Ven? Y entonces vamos a Antes que se me olvide Que no había sazonado La harina Siempre Siempre Y el huevo también Hay que sazonar Todo ¿Ven? Sal y pimienta Ahí está Ahí ya estoy más tranquilo ¿Ven? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Hacer el proceso de Empanizado Bien Vamos a trabajar acá Vamos a correr esto Un poquito por acá Esto es súper fácil Ya lo hemos hecho Otras veces Vamos a Aquí a incorporar esto Ya no Instartén Está pidiendo La pechuga La colocamos Y damos vuelta La harina es importante Porque Ayuda a que el huevo Se adhiera A la superficie Enharinada Para luego Funcionar como Goma Para nuestro pan rallado ¿Ven? Eso ya Bueno Ustedes Seguramente Los que nos ven Día a día Ya lo saben Porque Lo hemos hecho Un sinnúmero De veces Jamaqueamos Jamaqueamos acá Para ayudarnos Ahí Y Tratar de No embarrarnos Tanto Para no desperdiciar Migas de pan En nuestra mano Sino en la Proteína Eso es importante Siempre ¿Ven? Miren que rico Eso va con parmesano Con albahaca seca Y con tomillo fresco Miren Sal y pimienta Por supuesto ¿Ven? Oigan Como nos pide pollo Ahí va ¡Wow! Perfecto Ni muy caliente Ni muy Déjenme darme Un poquito las manos Para agregar Ya el tomate A nuestra salsa Bien Aquí vamos a correr Esto un poquito Ahí Que sea fría Hasta que se dore ¿Ah? Y como está aplastada Se va a cocer Mucho más rápido Bueno Ya nuestro vino Se redujo Y es el momento Para nuestra amiga El puré de tomate Vamos a enjuagar Que no quede Nada de tomate En nuestro bol Uy Que no caiga agua En el aceite Porque entonces Estamos en problema Y vamos a dejar Que eso Empiece a incorporar Sabores En esa misma Temperatura Hasta que esto Este integrado Y como les dije Podemos pasarlo Por la licuadora Y luego para un tamiz Para tener una salsa Setosa Igual esto va a reducir Y después vamos a Ajustar Sazones Seguimos por acá Con el proceso De liberar Estrés Bueno ya Nuestro pollo Como pueden ver Miren que color Es más bonito Eso está El aroma Tenemos también Nuestra salsa Que la vamos a licuar Para quitarle Los chunks De cebolla Y todo lo demás Y vamos entonces Aquí suavecito Siempre con el trapito Para que salga el vapor Está caliente Vamos subiendo La velocidad Poco a poco Para que la Licue muy bien Vamos a extraerle Todo el máximo sabor Yo voy a poner acá Mi sartén Porque vamos a Agregarle Mantequilla ¿No? Ya mientras Mantequilla Ya va a empezar A fundirse Y Chayo acá Termine esto Miren que siempre salpica Miren como mancha Y para cualquier Grumito De lo que sea El tamiz ¿Ven? ¿Ven? Perfecto Y vamos a darle Vuelta Para hacerla Aún más sedosa Voy a separar Un poquito Del calor Todavía está Muy caliente Entonces Con esto Me aseguro De tener Una salsa Cremosa Y muy Muy sedosa Eliminando O retirando Mejor dicho Todas las partículas Los sedimentos Grandes De los ingredientes Del puré De vegetales Que tengo acá ¿Verdad? Entonces Con paciencia Vamos a ir La puede también Sintamizar Si no la quiere Tan fina La puede hacer También sintamizar Pero Vale Vale el esfuerzo Vale el tiempito Extra Que estamos Utilizando acá La mejor Es una cuchara Redonda En este caso La espátula No es la mejor Pero Bueno Ya empecé Con esta Voy a terminar Con esta Entonces Vamos Retirando ahí Vamos a Alimir No vaya a dejar Lo que está Debajo Miren Porque Todo esto Es sabor Esfuerzo Y dinero Que ustedes Atribuyeron A esta preparación ¿Verdad? Entonces Vamos a colocar Esto por acá Regresamos Aquí al calor Incorporamos Nuestra mantequilla Rápidamente Como ya Ya está Derretida Es súper Súper rápido Eso le va a dar Un brillo Y un cuerpo Distinto A nuestra Salsita ¿Ven? Uff Probamos acá Un poquito Para ver Una pizquita De sal Y Pimienta Vamos a darle A esto A la pimienta Con ahínco Ahí vamos Y vamos a integrar Esta belleza Miren esto Miren esto Vamos a integrar Esa mantequilla Bien Que la sal Se disuelva Y ya tenemos lista Nuestra salsa Entonces Por acá Déjenme Retirar esto Porque me está Estorbando Vamos a ponerlo acá Y ahora sí Ahora sí Vamos con El montaje Y solo lo vamos a llevar A derretir Rapidito Al gratinador Que ya está Listo Entonces Vamos a utilizar Por acá Una cuchara Y vamos a A colocarle Uff Miren Que fina Esta salsa Se ve Verdad Vamos a colocarle Esta belleza De salsa Solo arriba Que no se derrame Dentro de las posibilidades Que no se derrame Después le podemos poner Más salsa Cuando salga el plato Usualmente Se usa mozarella Pero como les comenté Pues Tengo parmesano Puedo usar parmesano Deja la parmellana Así que Vamos a hacerle honor Al nombre Que delicia No Tienen que hacer Esto en casa Por favor Y mándenme La foto Gratinador Ya esto está listo Solo de fundir Vamos a colocarlo aquí Y esperar los minutitos Que sean necesarios Hasta que el queso Parmesano Mozarella América El que usted quiera Se derrita Y estamos listos Para presentar Y disfrutar Vamos por acá Con cuidadito Que esto está caliente Como les dije Miren eso Miren eso Voy a apagar acá el horno Perfecto Miren eso Díganme Si a usted Eso no se le antojaría Allá en casa Déjenme Déjenme Espérense Vamos a cambiarla A esta área Para poder entonces Agarrarla Y tomarla Con cuidado ¿Qué vamos a hacer? Como les dije Vamos a Colocar Un poquito de la salsa En el centro Perfecto Un poquito de papel toalla Que me pase ¿Ven? Como siempre De mayor a menor Y ahí estamos ¿No? Listo Y ahora Vamos a Presentar Una Pechuguita De estas E voilà Ay papá Miren eso Díganme Que esto No se ve Delicioso Apetitoso Y exquisito La verdad Algo que ustedes Pueden combinar Y acompañar Con pasta Arroces Purés Ensaladas Bueno Nómbrelo Y seguramente Nada Le va a fallar A una buena Pechuga de pollo A la parmellana Bueno Ha sido un enorme Placer estar con ustedes Recuerden 64972085 Quiero ver esas fotos Quiero ver esas preparaciones Quiero sus comentarios También quiero sus felicitaciones Que nos llenan de energía Para continuar Día a día Llevándole Platillos Simples Fáciles Pero sobre todo Con mucho sabor Nos vemos en el próximo Programa De la cocina 100% Sin discusión alguna Más picante De Panamá La cocina De ají Chao Las comidas E ingredientes Más apetitosos Y de mejor calidad Están siempre cerquita De ti En Super 99 De que te conviene Te conviene Presentó Por favor De la cocina